¿Qué tal amigos del Garage de Pepino? Ahorita estamos en el Garage que vamos a hacer un unboxing gigantesco. Nos acaba de llegar un nuevo coche y pues vamos a ver de qué coche se trata. Esto es el Garage de Pepino. Bienvenidos al Garage de Pepino. Si eres nuevo en el canal, nos gusta ir a la pista, vamos a rutas de 4x4, hacemos reviews, algunas restauraciones, pero sobre todo coleccionamos autos especiales. Suscríbete y dale a la campana. ¡Suscríbete y activa la campana! Y así como ven, este es un Shelby GT500KR del 40 aniversario. De estas unidades, se hicieron alrededor de 1,100 y ahorita les vamos a dar una vuelta. Les voy a platicar rápidamente porque después va a venir el video de este coche en específico. Pueden ver sus logotipos de 40 aniversario. Es 2008, estas unidades son 2008, 2009 más o menos. Tenemos 540 caballos de fuerza. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Porque es de fibra de carbono De hecho se alcanza a ver en la pintura Se alcanza a ver medio ondulado Cuando pasas a otras piezas ya no se nota Es por la fibra de carbono Entonces pueden ver 540 caballos de fuerza Obviamente arreglado, suena hermoso Vamos ahorita a bajarlo Para que lo escuchen Se hicieron más o menos Como 400 unidades de este mismo color Que es plateado con franjas azules Sus carcasas En fibra de carbono igual Y algo importante de este auto Es que es super cargado Trae más o menos 700 millas originales Pueden ver que el color azul Es un poco distinto Al que normalmente se le usa Que es como más oscuros Ahorita que salga lo vamos a poder ver bien No trae ni un detallito, nada Pues bueno Uno más a la colección Y una vez más y como siempre Aquí con nuestro amigo Paco Sosa Que nos ayuda siempre a sacar los autos de apuros Ya saben, háblenle Les vamos a dejar aquí su Su número de teléfono Para que le hablen En caso de que requieran una grúa La grúa oficial del garaje de pepino Si va a pegar, ¿verdad? Si La grúa oficial del garaje de pepino Pues nos quedamos sin gasolina Y no pudimos ni moverlo Entonces vamos a cargarle tantito Para llegar a la gas nada más No hay aviso para hacer los cambios también Ni los Mustang No traía Pues así de rápido ¿Qué diferencias tiene este De cualquier otro Shelby GT500 O Mustang? ¿Me dedices a mí? Sí, pues obviamente Ok Este Shelby Salió de agencia Haciendo un GT500 Este Ya lo frenaron Entonces este Shelby Salió de agencia Haciendo un GT500 Original Después de eso Shelby American Lo toma Y se lo lleva a planta Hacerle varias modificaciones Incluido muchas estéticas Este es un Shelby De 40 aniversario Y unas cuantas Pocas modificaciones En motor La verdad Este tiene 40 caballos más Que el Shelby Original Y viene con sus rines Cofre de fibra de carbono Trae otro body kit Detalles en los interiores Como las cabeceras De los asientos Tablero Volante Y obviamente Trae su plaquita aquí De De El seriado De Shelby Estos son autos Muy superiores Este También suspensión Frenos Y rines Y escape Super cargado También Así es Y pues luego Le vamos a hacer El video Bien bien De este auto Platicándoles De todo lo que trae Pues ya llegamos A la gasolinería Para ponerle gas Obviamente Y pueden ver Como viene Con sus etiquetas Tapetes Es más Las cubiertas De los tapetes Los plásticos Aquí En el Como en la parte interior De Aquí del aluminio Puedes ver si hay El plástico Como nos gustan Los interiores Que son un poquito Distintos De hecho Trae un botón Aquí el cual Si le picas Cambia el color De La argolla Esta Y Aquí abajo Cambia el color Transmisión manual Obviamente Seis velocidades Más reversa Y pues bueno Ahorita Vamos a ver Si le podemos Pisar tantito Nada más Para que lo escuchen Números de serie Y bueno La verdad es que El coche Como mustang Más o menos Nada más que si Mucho más Rápido Furioso Ruge duro Ruge como más ronco Pues ahora si Pues vamos a ver Que tal nos sale Y pues ahí está Nos quedamos sin gasolina Venía sin nada De gasolina Ahorita en la grúa Y entonces Pero bueno Ya llegamos aquí Al garage Y pues lo vamos a poner Yo creo que al lado De estos Que es 2008 2007 Y pues bueno Espero que les haya gustado Este coche Pronto lo vamos a sacar A rodar Y ya saben Esto es el garage De opino Y ya saben Y ya saben Y ya saben